hola buenas mis curlis buenas noches buenas tardes buenos días bienvenidos a vuestro canal de curli manga y nada estéis en cualquier sitio en cualquier país en cualquier uso horario pues soy la bienvenida a este espacio que es vuestra casa y nada hoy vamos a hablar de lo que es las extensiones 4c de clip de acuerdo que me han regalado porque me las enviaron los amigos y nada y a ver qué os parece si queréis ver el unboxing de estas extensiones de clip 4c sirviendo este vídeo ya estoy aquí hola estoy encantada bueno yo siempre bueno siempre he querido tener unas extensiones que fueran exactamente igual que mi cabello de acuerdo me costaba encontrarle entonces estas navidades pues se lo comenté a un amigo y me dijo pues bueno no te preocupes y justamente me llegaron el otro día que fue una sorpresa que no me esperaba ni un regalo de repente tocan el timbre y dicen amazon no sé qué y ya está y ya están aquí vale entonces yo ya las he probado he hecho un vídeo en instagram pero quería que mis seguidores de youtube también las vieran que son muy chulas entonces vamos a hacer rápido para ponernos las en el cabello para que las veis y voy a empezar ya esta es la caja en la que me vino se llaman saga queen vale y pone afro afro curly clips vale y es de sí afro curly clip ok entonces se vienen así bueno tienen bien empaquetadas pero ya las he sacado y también te vienen con lo que es voy a enseñar un poquito como son bueno yo creo que a estas alturas no hay nadie que ves bien vienen con los clips puestos para que tú te los puedas poner en el cabello y luego me venían también con dos de estas vale para sujetar en los lados en los que quieras poner los lados y luego me venían con lo que es perdón un clip extra vale en el caso de que se te caiga pues para que tú lo pasas bueno son dos clips extras que te vienen ok entonces dicho esto vamos a apuntar a ponerlos low yo me he hecho ver a ver me he hecho unos tweets y me los he recogido detrás de acuerdo y luego me he hecho un recogido aquí delante que luego vais a ver lo que voy a hacer con él entonces a ver yo esperaba que vinieran más de este tamaño pero sólo viene uno de este tamaño para atrás y luego vienen ellos ir enseñando cuando vaya poniendo los tamaños que vienen vale pero bueno para mi cabello y mi cabeza suficiente en todos lo que haces es abrirlos ves abres todos oís el sonido y ya lo pones aquí atrás vale yo por ejemplo voy a poner este aquí aquí al principio que entonces yo me le doy clic oíse ruido vale entonces ahora los siguientes que tienen que son este tamaño en los siguientes son de este tamaño vale entonces lo que yo hago es me coloco uno en un lado así abro siempre abriendo los que vale y así muy bien ahora el otro que viene de este tamaño también que también viene con los clips tengo que decir que yo todavía no lo sé no les he lavado que sabes que hay que aplicarlo para que quede mejor a ver esto aquí y ya me los pongo a ver entonces este lado y entonces lo que hago es me coloco este justamente que queda uno más largo yo no me pongo todos porque no me pongo todos me pongo este aquí en este trozo aquí en este trozo que queda más así detrás a ver veis viendo cómo va quedando vale veis y ahora el que me queda que es un poco más largo que es este me lo coloco aquí me lo coloco aquí entonces queda así pequeñito este de aquí para aquí aquí atrás también para que quede bien tapado en este lado y ahora me suelto mi pelo este es el que yo me suelto aquí si os habéis hecho unos tweets singles o sea es unos tweets lo que es a ver veis entonces esto queda así yo me lo estoy dando con la cabeza pues esto porque todavía no me lo sé no he lavado ni nada las extensiones vale pero así quedaría vale entonces tú te puedes poner estas horquillas si te apetece vale las puedes poner si te apetece vale aquí no sé cómo queda detrás pero veis lo que os digo que es súper o sea que se funde este es mi cabello se funde con mi pelo súper bien pero es que mi pelo está también largo sabes se funde con mi cabello una pasada y nada este es hay gente que lo que hace es se las se da una puntada y se las cose también sabes y así ya las tiene puestas y simplemente por ejemplo se cuida la parte delante del cabello ya está pero habéis visto que quedan muy monos y nada y esto es el y ya está espero que os haya gustado pues eso que son las extensiones saga queen os voy a poner aquí os voy a poner un enlace para que podáis ir adquirirlas de acuerdo en donde yo donde me las han enviado que los he buscado digo aquí son aquí están entonces he puesto el link y todo lo que es en la página web de curlemangue.rg pero os voy a dejar el link directo lo que es en el video de acuerdo para ver que tal os parece espero que os haya gustado el unboxing y nada y pues eso que ya sabéis que puedes encontrar unas extensiones 4C de verdad que son 4C que mira porque este es mi pelo y este es el el ascensión o sea no hay mucha diferencia vale y ástima o sea yo no me he hecho no me he hecho lo que es los tweets individuales pero si te haces tweets individuales delante te queda exactamente igual y luego te lo puedes como es natural es cabello natural que no de hecho la puedes planchar y todo para que te quede igual aunque yo claro me encanta lo que es el rizo entonces no me hace falta y nada pues ya hemos dicho darle a la campanita vale para que sigan todas las notificaciones darle a los dedos arriba para que YouTube sepa que os gusta lo que hago y luego sobre todo suscribiros y pasar la voz pasar la voz que estoy haciendo una comunidad de Zaragoza es donde estoy yo ahora otra vez todas las zaragozanas afro o no afro que les guste el mundo afro por favor que le den a me gusta me gusta me gusta mandar un montón de mensajes ir a la página que os he dicho que ibais por ejemplo a lo que se ha a lo que se ha hecho un formulario para que lo rellenéis para que me digáis que es lo que os gusta y que es lo que nos gusta de acuerdo de las extensión de lo que hacemos en los vídeos y por favor porque quiero ser muy directa para que yo quiero hablar de cosas que os interesan a vosotras porque me encanta eso de hablar en cabello y tal pero yo sé que hay muchas más cosas que os preocupan y que si queréis hablar de días por favor rellenar el formulario mandarlo directamente que me va a llegar voy a ir apuntando todo y así vamos a ir siempre hablando de cosas que realmente os interesan y cosas que prioridades de la vida de vuestra vida ¿vale? así que un besito nos vemos en el próximo vídeo mirad que extensión es de pelo natural oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh god is a woman bueno, chau nos vemos en el próximo video besitos